Señor, mi Dios, al condenar los cielos, en mi amén por las estrellas que hay en tu amor, en los correntes truenos, y me brillará el sol en sus tenis. Mi corazón es por esta canción, cuán grande se, cuán grande se mi corazón, cuán grande se, cuán grande se. Amén. 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 Mi corazón entorna esta canción Cuán grande sé, cuán grande sé Cuantos respeto el amor divino Que desde el cielo al Salvador el Dios Amén, Jesús, que por salvarte vivo en una luz sufrió y por mí murió. Mi corazón es mona esta canción. Cuán grande es mi corazón. Mi corazón es mona esta canción. Cuán grande es mi corazón. Cuán grande es mi corazón. Cuán grande es mi corazón. Me llame a su presencia. 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 Y sin finito amor. Mi corazón es mona esta canción. Cuán grande es mi corazón. 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 ¡Gloria a Dios! 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 ¡Bendecida noche! Estamos alegres. En cuanto el Señor nos concede la lindísima oportunidad al estar en este lugar. ¡Gloria a Dios! ... nacer, bendecir su santo y bendito el hombre. ¡Gloria a Dios! bendiga a nuestros hermanos de cada lugar que residen los hermanos que vienen de Houston que el Señor les bendiga nuestros hermanos que vienen de Vallejo que el Señor les bendiga los hermanos de Sacramento que el Señor les bendiga y así es todo lo que se ha congregado en este lugar que Dios les bendiga bendiga a nuestra hermana Lupita que está en medio de nosotros los amigos que están con nosotros que el Señor les bendiga cuanto el Señor ha sido bueno bendito sea el Señor nuestro hermano Moisecito nuestro hermano de Leila que el Señor les bendiga los jóvenes que hoy en este día se han unido ante las leyes bendito sea el Señor y a ese gozo nos hemos acercado nosotros a este lugar bendito sea Dios gloria a Dios creo que estamos alegres por eso es que David dijo en uno de sus salvos yo me alegré con lo que me decían gloria a Dios a la casa de Jehová y Reym amén nuestros pies se tuvieron entre tus puertas como Jerusalén dice que Jerusalén se había picado como una ciudad bien unida entre sí porque ya habían subido a las tribus los tribus dejaban con el dado al testimonio de Israel amén hermanos ya cantamos al Señor amén gloria a Dios pensaba escuchar a mi hermano Kevin verdad pero se me dio a mi la oportunidad a cantar al Señor pero Dios se puede hermanos amén no muy olocuente en palabras pero con la ayuda del Señor vamos a salir aleluya vamos a querer ser aleluya bueno este cuerpo ministerial me dan el privilegio hermano verdad un hermano de sacramento les enviaron salud aleluya aleluya deseo de venir hermano pero está bastante maliente hermana de salud verdad en aquel lugar a misidro también hermano verdad pero nos enviaron salud a ustedes hermano para el amor del Señor bien hermanos le voy a invitar hermano hermano de que hablamos en uno de los libros del Rey Salomón aleluya y va a ser en el libro de Ecclesiastes en esta noche y vamos a estar meditando Ecclesiastes en el capítulo 8 un mensaje conocido hermano yo creo que la mayoría lo sabemos pero siempre es bueno hermano recitar y hacer memoria de la palabra de nuestro Dios Ecclesiastes capítulo 8 cuando lo tengamos me dice hermano para que todos juntos le damos la palabra de Dios Amén Ecclesiastes capítulo 8 lo tenemos todos verdad Amén Cállense conmigo hermano a lo que es el verso 5 para honrar al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Amén Amén Y dice la letra El que guarda el mandamiento no experimentará mal y el corazón del sabio desierne el tiempo y el juicio bendito sea Dios Ese es el mensaje Amén Amén Pero creo que en esta noche nos vamos a gozar hermanos porque Dios es bueno con nosotros Aquí este Aleluya está hablando Salomón y está diciendo estas palabras El que guarda el mandamiento no experimentará el mal Nosotros como hijos de Dios reconocemos hermanos el amor de nuestro Dios con nosotros Amén Y nos recordamos los mandamientos que se le fueron dados a Moisés Ninguno de sus mandamientos estaba Amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente con todo tu corazón y con toda tu alma Amén Y el segundo mandamiento le dijo es similar a este Amarás a tu hermano como a ti Aleluya ¿Cuánto nos amamos hermanos? Amén Amén Porque sabemos que en esto nos conocemos Amén que nos amamos los unos a los otros y el amor y el amor nos va a nosotros ayudar hermanos para continuar llegar hasta la meta final Amén Entonces el que guarda el mandamiento dice no experimentará más Estaba recordado hermanos había tres hombres hebreos Los cuerdos hermanos fueron llevados hermanos a la milonia bendito sea Dios Amén Y estos hombres hermanos eran hombres que amaban a Dios Habían entendido hermanos guardaban el mandamiento hacia nuestro Dios que no tenían que doblegarse a nada sino que solamente nuestro Padre que estaba en los cielos Aleluya Y estaba un rey hermanos llamado Navajudonosor Y este rey hermanos dice que mandó a hacer una estatua hermanos muy grande Y todos hermanos tenían que adorar a esta estatua Pero ya estabas hermanos de estos tres varones hebreos Y esto era un mandamiento de que el rey hermanos que le había dado todo era el edicto que había dado hermanos y todos tenían que adorar a esta estatua Pero vemos que estos tres hombres hermanos hebreos eran hombres valientes Sí, amén Eran hombres que sabían a lo que estaban hermanos y a lo que habían creído que era un Dios que había hecho los cielos y que había hecho la tierra Gloria a Dios Entonces hermanos dice que allá llegaron hermanos a decir a aquel rey que allá estaban tres hombres que no querían obedecer el edicto que le había dado Y el mandamiento de que el rey era que tenían que adorar Amén Mira hermanos y dice que estos hombres hermanos eran hombres temerosos a nuestro Dios Sí, amén Eran hombres que sabían a lo que estaban hermanos y hacían que el rey hermanos ¿verdad? Dicen que a Dios vayan y tráiganlos y se los llevaron ¿verdad? Donde estaba aquel rey dado un dorsor y dice hermanos que no quisieron oír porque ellos habían oído que todas las rodillas se doblan a nuestro Dios Amén Aleluya Solo a él se debe de servir Aleluya Este rey quería hermanos que se le diera la honra Vemos hermanos que dice que estos hombres no obedecieron el libro que se le había dado Vemos hermanos que bueno dicen que vinieron otra vez y era hermanos que al sonido de la trompeta y del tamboril todos tenían que correr y adorar a quien estaba y que dio por segunda vez y no obedecieron la voz de aquel rey porque ellos sabían que estaban guardando el mandamiento de nuestro Dios y sabían que Dios estaba con ellos Aleluya Esa es la palabra hermanos que venga Dios el rey si no obedecen no deben ser castigados y se va a calentar había un morro hermanos que se iba a calentar siete veces más de lo acostumbrado Gloria a Dios Vemos hermanos cuando algunos de nosotros hemos trabajado en los restaurantes en nuestro país muchos no nos metíamos a la cocina pero al llegar a este país hemos entrado a la cocina y cuando nos hemos quemado hermanos como se siente imagínense el castigo de estos varones que iban a tener bien pasó el tiempo hermanos y lo mismo pero dice hermanos que aquel rey no tocó se tocó su corazón se enojó tanto hermanos y dice que mandó a buscar a los más robustos hermanos que tenía y lo busca hermanos y al acercarlo hermanos dice que el horno era tan fuerte hermanos el sonaje calentado el calentamiento que estaba dando tomaron aquellos tres varones hermanos y lo lanzan al horno bendito sea Dios que aquel hombre robusto que dice que la llama le la vieron que vieron muertos mientras que estaba Sadrán Misad y Abenegu hermanos estos hombres a los cuales Dios había prometido que los iba a cuidar bendito sea Dios fueron lanzados a aquel horno hermano pero dice que ellos estaban ahí adentro de aquel horno que para que el rey hermanos a la orilla y se puso a pensar y dijo bueno y que no fueron tres los que fueron lanzados amén dice que en el momento hermanos a que el rey se puso a meditar yo no veo tres sino que ahora yo veo cuatro miren que precioso porque la palabra del señor dice que la hagan la Jehová acampa alrededor de los que le tienen y le defiendan Dios quien estaba guardando aquellos tres varones Jehová aleluya nadie de nuestro Dios hermanos ¿por qué fue eso? porque habían guardado el matamiento de nuestro Dios aleluya y ese es nuestro Dios que ha prometido a nosotros hermanos que si amamos a nuestro Dios de todo nuestro corazón hermanos y con toda nuestra mente el señor nos va a guardar en muchas cosas aleluya no recordemos hermanos que ya la Biblia nos habla hermanos en el libro de Génesis que un hombre llamado Noé bendito sea Dios un hombre hermanos temeroso nuestro Dios hermanos aleluya un hombre que se sabía guardar para el señor hermanos y estaba tanto hermano nuestro Dios hermanos que Dios tenía misericordia de él en cierta ocasión se le acercó hermanos el señor y le habla a Noé que iba a castigar la tierra porque la maldad iba creciendo día tras día bendito sea Dios pero Noé hermanos este era un hombre hermanos justo y temeroso nuestro Dios hermanos sabían que estaba guardado nuestro Dios hermanos y el castigo que iba a venir a aquella tierra era un fuerte diluvio y todos dijeron a Noé pero si cuando ha llovido y tú dices que va a llover no quisieron creer pero Noé hermanos estaba trabajando aquella arca la estaba preparando hermanos porque el que le había hablado era el Dios amén el mal había creído sí amén todo poderoso hermanos y empieza a trabajar hermanos y empieza que el hombre hermanos a trabajar aquella arca al tiempo cumplido hermanos dice la palabra hermanos que entró dice Noé ahora cuando ya estaba todo terminado entra y le dice una parejita de cada animal mire hermanos que precioso hermanos y aquellos animalitos hermanos empezaron a entrar y los animalitos más limpios ¿verdad? le traban dos parejas y al entrar hermanos cuando ya estaba todo hermanos dice que entra Noé y entra su familia y va hermanos el ángel de Jehová y cierra aquella puerta de aquella arca cuando empezó a llover hermanos yo me imagino que aquella gente se había quedado hermanos era sorprendido está lloviendo estaban viendo hermanos lo que estaba sucediendo hermanos pero Noé hermanos era un hombre que había guardado para el Señor porque sabía que estaba guardando el mandamiento de nuestro Dios pero esto hermanos dice que cuando empieza a llover y aquel ángel va del cielo y cierra aquella puerta hermanos ¿verdad? dice que aquellos corrían a donde estaba la puerta hermanos de Noé queriendo entrar a aquella arca pero lamentablemente ya era tarde se acercan hermanos y le tocaban quizás con mucha fuerza y le decían Noé ábranos pero ya la puerta estaba cerrada bendito sea Dios y pereció todos aquellos que estaban haciendo las cosas malas lo que no se habían guardado para el Señor así Dios como cuidó esta familia el Señor ha prometido cuidarnos a nosotros hasta que Él venga ese cumplimiento es un mandamiento hermanos esperarlo hasta que Él venga porque este camino es de valiente los cubartes no entrarán pero gracias a Dios hermanos que nosotros hemos entendido hermanos verdad y conocemos este mandamiento que es amar a nuestro Dios sobre todas las cosas y Él nos va a ayudar hermanos a seguir adelante porque Él ha prometido guardarnos entonces el que guarda el mandamiento no te experimentará mal el corazón del sabio desierra el tiempo y el juicio bendito sea Dios Dios quiere hermanos verdad que el mismo que el mismo eclesiasteno habla el fin de todo discurso es este teme a Dios ahí está todo hermanos verdad en el libro de proverbios capítulo 1 versos 7 dicen que que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y la inteligencia apartarse del mal si nosotros nos apartamos hermanos Dios es justo Dios no nos va a dejar perecer si vemos hermanos al siervo este hombre que era un hombre que amaba a nuestro Dios sobre todas las cosas hermanos estaba guardado el mandamiento de amar a nuestro Dios y vemos tantas cosas que pasó a este hombre tanto sufrimiento pero Dios pidió de él y aún estando enfermo hermanos dice que su mujer le dijo maldice tu Dios y muérete en verdad le dijo como una mujer falto has hablado cantan unas palabras hermanos que dice como le servimos en la abundancia como no le vamos a servir en la escasez en las palabras que va a Dios que va a quitar y sea bendito el nombre de nuestro Dios cuando nosotros guardamos el mandamiento de nuestro Dios vamos a saber entender los tiempos vamos a saber conocer las oportunidades este es el tiempo hermanos que nos hemos reunido en este lugar para darle honras y gloria y lo vamos a hacer ahorita que podemos yo veo hermanos hay muchas personas que a veces Dios ha tenido misericordia en sus últimos años hermanos y dicen yo hubiera querido llegar más antes porque están saboreando verdad la palabra dulce que es como la miel del panal aleluya Dios bendiga a nuestros amigos verdad amén que deben decirle hermanos que ellos son bienvenidos a este lugar aleluya dichosos porque vienen a oír la palabra de nuestro Dios pueden haber hecho muchas cosas este día pero lo mejor les puedo decir y déjenme decirle con seguridad es esto amén amén bendito sea Dios aleluya yo les déjenme decirle que hay un mandamiento aceptar a nuestro Dios y reconocer en nuestro corazón y reconocer que hemos pecado y saber que solamente nuestro Dios podemos encontrar la salvación amén y sea bienvenido a este lugar gloria a Dios quisiera decirle a él quisiera hoy esta noche echar manos a esa vida eterna gloria a Dios gloria a Dios a ver si lo dice aquí o no hay la puerta y escuchamos gloria a Dios oye mi voz y abre la puerta pero la puerta de su corazón entraré a él cerraré con él y él conmigo gloria a Dios la paz y la salvación de su corazón a su boca amén el corazón se cree para justicia pero más con su boca hace confesión de pecados bendita nuestro hermano Luis ¿verdad? sí ¿dónde está hermano Luisito? yo le digo hoy en esta noche le voy a decirle que las puertas del cielo están cambiando amén está llamando al hombre pecador que pueda reconocer que solamente en él hay salvación amén a dónde iré de tu espíritu si me fueran las estrellas allá estás tú si me fueran los profundos de la mar allá estás tú si me fueran los más altos allá estás tú aleluya gloria a Dios gloria a Dios dice la palabra que se fue ahí la malgastó con sus amigos y estando allá hermanos disfrutando con sus amigos un día se terminó aquellos amigos que le acompañaban en el tiempo se fueron dice la palabra hermanos que este muchacho hermanos dice que empezó a buscar trabajo y no hallaba trabajo en aquella aldea y el único trabajo que con Dios puede apacentar cerdos dicen que al llegar hermanos dicen que él sentía hambre y deseaba aún comer de las algarrobas que aquellos cerdos comían y no le permitían ni siquiera eso pero en cierta ocasión dicen que se acordó de su padre dijo en la casa de mi padre hay muchos jornaleros y le dijeran mi padre pecado contra el cielo y contra ti no soy digno de ser llamado tu hijo pero recibe me como uno de estos jornaleros gloria a Dios gloria a Dios y se acostó hermanos y estando pensando en estas palabras con la misma tomó acción se levanta muy temprano muy de mañana y corrió a la casa de su padre y cuando que el padre lo vio dicen que este padre no se quedó sentado sino que salió al encuentro bendito sea Dios porque su hijo pensaba que ya había muerto estaba vivo y le dijo a uno de sus criados traiga la mejor prenda la mejor menstruación bendito sea Dios bendito sea Dios y es que el padre hizo fiesta aleluya déjeme decirles que hoy en esta noche se puede haber fiesta en los cielos gloria a Dios amén no está tocando su corazón esta noche no la durezca la puerta está abierta bendito sea Dios vamos a llegar un momento que pueda venir a este lugar y la puerta va a estar cerrada nuestro hermano ya no va a estar y ahí tenemos a la amiga Carmen bendito sea Dios hoy y esta noche levántese gloria a Dios levántese ven ahí ve como está descargado sin trabajar hoy me voy a descansar amén levántese gloria a Dios que en el nombre del Señor levántese amén gloria a Dios lo quiero hacer en esta noche levántese levántese gloria a Dios no estoy pensando que voy a decir mis amigos vengase ven a él hoy puede hoy puede levántese que en el nombre del Señor amigo Luis gloria a Dios amén no sé que sienta su deseo en su corazón amén sienta su deseo no lo deje pasar gloria a Dios Luisito lo quiere hacer en esta noche lo quiere hacer levántese que en el nombre del Señor sí gloria a Dios levántese levanten todos ustedes miren a su esposo también amén gloria a Dios gloria a Dios en el nombre del Señor gloria a Dios bendito sea el señor si no lo quiere hacer en su día si no lo quiere hacer a ver más palabras no lo queremos aburrir nuestro propósito es de decirle que hay una salvación que ahí depende de usted si usted la quiere tomar o la quiere dejar no se va a descansar si los hermanos le siguen haciendo llamamiento usted también lo hiciste nunca está pero usted siente ese deseo, venga a él si no dejes pasar eso en cierta ocasión estaba cierta amiga allá en el lugar de Santanito de El Salvador que no lo quisiera entrar a conocer que le dijeron hermano verdad estaba ahí en manos de una flexibilidad le hicieron el llamado y le dice en otra oportunidad que venga lo voy a hacer lastimosamente no llegó a esa oportunidad se terminó ahora es la oportunidad amén es verdad que no lo quieren hacer gloria a dios no podemos hablar del señor que Dios le posee amén hermano amén hermano gracias hermano verdad esta noche muy lindo y esperándome al señor hermano que nos alegremos amén que nos hacemos muy alegrado hermanos en saludarlos a cada uno de ustedes y sigamos adelante hermanos no desmayemos por nada amén hermano y este es lo más bello hermano que podemos tener la reunión nos unimos con nosotros amén muy pronto esa trompeta va a sonar amén gloria a dios tenemos que estar preparados no le digo preparémonos tenemos que estar ya preparados hermano gloria a dios momento se está llegando así es que quiero agradecer hermano verdad la familia de ventura hermano verdad que siempre abre hermano la puerta Dios le bendiga hermano cuando llegaron hermanos allá llevaron en mucha alegría nuestras vidas hermanos amén hace verdad hoy el 2 de febrero cumplimos 15 años de nuestro estado con esta familia de ventura amén desde ese momento hermano verdad he sentido ese cariño con nuestros hermanos Dios le bendiga hermano cuando se matizaron nuestros hermanos hermanos y en verdad hermanos desde ese momento ha habido gozo y veo hermanos que están en pie de lucha gloria a dios que el señor le bendiga y verdad hermano 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 con mucho amor gracias a dios en pie de la iglesia de residencia hermanos verdad recuerdo cuando conocimos a nuestros hermanos hay muchas memorias hermanos en este lugar hermano Rafael verdad de la bendiga recuerdo que antes hermanos había poquitos pero ahora veo un pueblo precioso así es que sigamos adelante hermanos la venida del señor está cerca y está hermano abotó mi corazón es el motivo por el cual estamos acá en este lugar en este momento venimos muy alegres verdad gracias a dios hermanos verdad que yo nos ayudaba hasta este día hermanos y vamos a seguir adelante que va a mimar con ustedes que así va a mentir a todos que así va a mentir que así va a mentir